Das nose in the sky But I am blade Thatathy's mine Yo no pienso de equilibrio Brides time Bueno, vamos a montar Temo le divino imperio, macho Bueno, a lo mejor cada capítulo depende de este tipo de atracciones, a lo mejor cada capítulo es una atracción, o bueno, simplemente paro de cortar y ya está. Bueno, como veis, vamos a entrar en una atracción, la acabamos en un momento, pero en un momento no se sabe nada. Con un gran prensa vivía a una mujer, su dona y sus dos niños, un chico, y una mujer y una chica, llamada Greta. Ellos eran muy pobres y tenían muy poco de bite o de sufrir. ¿Qué será de nosotros? El cuchador preguntó su esposa una noche. Yo te digo lo que, marido. Nosotros vamos a llevar a los niños a la parte más profunda de la floresta de mañana y abandonarlos ahí. No, mi esposa, no puedo hacer eso, dijo el hombre. No, 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 no. No, 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 no. Yo te abro. Tengo un chard. Tengo un chard. Un chard. ¿Qué te llamas? No. No, 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 no. Bien, por favor. ¿Qué te llamas? Con el chard. Seguimos que el río Quedamos 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 ¿Cuándo? ¿Están después? HANSEL BROKE HIS BREAD INTO PIECES AND LEFT A TRAIL OF BREADCRUMBS TO LEAD THEM SAFELY HOME BUT HUNGRY EYED BIRDES SNACHED OFF THE BREADCRUMBS AND HIS TRAIL WAS DESTROYED HOMBRE A VERBRA BÁSICAMENTE ESTA NO ES ESPERO DEL IQUI ESTA DETAGO UN READIN 4 THE CHILDREN WANTED IN THE FOREST FOR THREE DAYS THE CHILDREN STUMBLED INTO A CLEARING WITH AN EXCEEDINGLY STRANGE HOUSE ITS WALLS WERE MADE OF GINGERBREAD AND ITS WINDOWS WERE PAINS OF CLEAR SUGAR HANSEL DESPERATELY HUNGRY RAN FORWARD AND BEGAN TO NIBBLE ON THE WALLS NIBBLE NIBBLE LITTLE MOUSE WHO IS NIBBLING AT MY HOUSE AN OLD WOMAN EMERGED FROM THE HOUSE SNIPPING THE AIR AND PEERING AROUND WITH CLOUDY EYES OH YOU DEAR CHILDREN WHO BROUGHT YOU HERE JUST COME IN AND STAY WITH ME NO HARM WILL COME TO YOU BUT HANSEL AND GRETEL STAYED BACK FOR THE OLD WOMAN REMINDED THEM OF THEIR CRUEL MOTHER COME CHILDREN DON'T BE AFRAID I HAVE SOMETHING FOR YOU THE OLD WOMAN OFFERED THEM TWO ENORMOUS LOLIPPOPS BUENO SI LEÍ QUE INCLUDED QUE QUIERO SUPERAR UN POCO A SOMA PERO NO SE SOMA SI NO MUCHO POCO YA SAID POCO POCO AHORA UN MEN SOLTO NO SEGURO PERO SU MEN SOLEM BUENO Y DICEN QUE LEÍ QUE PODÍA A LOGO LLEGAR A A SELEPASASES pero no sé, porque su maestro va a ser mucho más largo, pero bastante más largo de lo que digo de esta, que posiblemente depende de la forma de explorar. Tu hermano, tu hermano va a hacer un buen mouthful, la vieja le dijo a Gretel, una vez que él se sienta, voy a pelear en él. El tiempo pasó, y el pobre Hansel no lo dejó, esperando el día en que la vieja lo comiera. La vieja, por su parte, creó impaciente. Hoy voy a cocinar y comer tu hermano, Gretel. Climb inside, y light the oven. Pero Gretel pretendía no entender. No sé cómo. ¿Dónde está la abierta? ¡Fúl! La vieja le dijo. ¡La abierta está aquí! Y ella le roped a mostrar a Gretel. Segui con su esperanza, a su esperanza, le making good el Dere. Rápido, que le hicieron, le tiró a la bruja. La abierta está ahí. No sé, no sé. Ella gritó y le pidió. Los niños se sienten en el oven hasta que sus gritos se estrenan. Y la bruja fue cocida. Parece que ya vamos a salir. Y luego, porque incluso los niños no pueden sobrevivir en suites, se dividieron el cuerpo de la bruja y la comieron. Ah, se están comiendo la bruja. Pasadita ya porque ahora está rico. Está bien. Tenían hambre los pobres, pues a ver. Entre la pobreza y... ¡Qué cojones! Se le han puesto los cojones de corbata. ¡Sal de aquí! ¡Madre tú, pero sal! ¡Pero sal! Bueno, saliremos en el siguiente. ¡Madre tú, la cabeza del pato! ¿Quieres parar? Un poco más. ¡Madre tú! ¡Madre tú! Bueno, aquí pasamos. Hemos visto un poco más. Nuestro hijo ha ido para allá. Y no hemos vuelto a verle. ¡Vamos a verle, Calum! ¡Vamos a verle, Calum! ¡Vamos a verle! Pero... Nosotros hablamos... ...el mundo con el cojones... ¡Maldita los cojones! ¡Están caídos! ¡Maldita los cojones! ¡Sí, los mismos que también están! Yo me imaginaba que Callum y yo eran los niños en esa historia. No madre y hijo, pero hermano y hermana. Hacia en la mano contra el mundo desagradable. Nosotros siempre estábamos hungry. Buscamos nuestra propia casa de la carne. Buscamos la dulce que puede tomar la dolor. Hacer lleva a la gente a desesperados, terrible lugares. Onde los árboles llegan como los ojos. De momento vamos a seguir hacia delante y a ver qué pasa. Otro accidente en este lugar. Nosotros podemos hacer algo pesado. Bueno, os dejo aquí un momentito para que la leáis. Yo la leeré. La traduciré a mi manera, claro está. Y nada más. Bueno, como veis, un oso ahí un poquito... No sé. Pero no sé si se sabe. Tiene lo que viene siendo un cuchillo clavado en el ojo. Esperamos, un oso conduciendo. A no ser que sea un animador del parque. En plan ahí todo guay, ¿sabes? Pero bueno, vamos a un poquito de tiempo. Por favor, Callum, dime dónde estás. Por favor. Ven con mami. Uh, mirale el oztotron. Vamos a dejar de borrar un poco porque si no nos cansamos. Luego es que esta mujer se fatiga. Eso es que tiene un poco fuerza física. Vamos a ver. Borre un poquito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí, mami. ¿Dónde estás? No, no veo ahora mismo. Bueno, por fin, no estoy subido jodido en una tracción. ¿No? Te harás llorad. ¿El chino que estaba haciendo? ¿Era el chino que estáisendo? No, no sé si, pero lo tengo aquí en un poco. O ¿estos? Vale. Vamos a dejar. Y bueno, ya he dicho que lo voy a dejar, puedes hacer un poquito, un poquito en cada atracción, es un poquito de, de, para dejaros un poco con la mirilla, plan de la historia, al principio parece que a la vez hay pocas, poco susto, poca trama, pero bueno, vamos a ver aquí, aquí es bien, aumentar velocidad y bajar velocidad, bueno, vamos a bajarla, para que baje, y así nos montamos, a ver que pasa, porque si nos montamos, quien lo enciende, claro, es que eso, no lo sabemos, quien lo va a entender, porque yo os he visto un cachito de eso, y nos vamos a ver, bueno, voy a dejarlo en este momento, y cuando acabe esta, la atracción esta, que la voy a, la voy a, la voy a dejarlo, y voy a dejarlo, hasta aquí en este punto, y ya pues, si queréis comentar algo, nada, nada, me ayuda mucho a leer comentarios, y los likes y los que te apetece también, y nada, le doy, like, editor, todo lo que más os guste, like, aquí noitus me gusta también, en el coleccion, lo que más os guste, y lo que más os guste, luego nos vamos a ir... bueno, sale para arriba, situación la acción af é só ayer personas que vienen a cabo del punto o feedback, pues ya no o se love a giờ, Esto, me caerá muy, muy mal. Ostras. Lo estoy viendo, ¿no? Esto es un espantapasar. Yo estoy con los huevos aquí, con el culo cerrado. Con el culo cerrado.